Se la ha comido? Agarra eso Y empieza a notar las manos aquí Tiene un poquito de agua Tiene un poquito de líquido este man Tiene un agua Tiene agua Tiene agua ¿Va a tener otro? Este es el más fuerte Ese es el que dicen El que la gente más compra Porque es el que lucha Porque está hasta bien flaquito Y muda el lucho Y muda el lucho Mira esto Nooo Se parece a la chi Si ¿Es la única? ¿Qué? No, no, no le toques a ella Está sangrando Sí, ponselo sumare esta chica es una niña pero no le retrigan mucho su ombliguito su ombliguito mal pero quiero que respire bien uuuh puedes hacerlo chichi puedes hacerlo